Vale, pues nos vamos con el segundo. Dice, la sociedad sin cosa adquiere en el 2014 una máquina cuyo precio de adquisiciones es de 12.000 más IVA al 21%. Se paga el IVA al contado y el resto se aplaza el 31 de diciembre del 2014, ¿vale? La prorata de IVA al cierre del ejercicio, al cierre del año anterior, era del 60%. Se estima para la máquina una vida útil de 6 años, amortización lineal. Al término de la cual se estiman unos costes de desmantelamiento por un valor final de un millón de unidades monetarias. Para determinar su valor actual se toma un tipo de interés de mercado libre de riesgo del 4%. A 31 de diciembre del 2014, la prorata de definitiva era de un 65%, un año más tarde del 80%. En ese momento se realiza una nueva estimación del valor final de los costes de desmantelamiento que ascienden a 1.800 unidades monetarias. Conforme a nuestro objetivo, el plan general debe ser un material de desarrollo, asiento a registrar en el diario de 5 cosas, 31 de diciembre del X15. Hasta el 31 de diciembre del X15. Bueno, vale. Y aquí, pues tenemos... Empezamos. Se supone que aquí tenemos... Se supone que se compra el 1 de enero una máquina cuyo precio de adquisición es de 12.000 unidades monetarias más IVA. Se paga el IVA al contado y el resto se aplaza el 31 de diciembre. Vale. Podríamos entender... Se podría entender... ¿Vale? Aunque los que me habéis puesto 12.000 euros lo habéis hecho a valor nominal. ¿Vale? Se podría entender también. Pero es que también se podría entender que dentro de esos 12.000 euros, como un año, se podría considerar que también están metidos intereses. Por lo tanto, lo puedo actualizar a valor actual aplicando el 4% y contabilizarlo no a valor nominal. Y los intereses los voy imputando, ¿vale? En la cuenta de resultados. Sería otra opción también. Los que me habéis puesto 12.000 los he dado por válido porque también se podría plantear así. ¿Vale? Con 12.000. O sea, haciéndolo a nominal. Quiere decir que ya han incluido los intereses. Pero otra opción también, se podría valorar también a valor actual. Quiere decir, se supone que están incluidos los intereses, me lo traigo a valor actual, ¿vale? Y los intereses los voy devengando conforme va pasando el tiempo. Como un año, ¿vale? Por el año ese lo debenco, ¿vale? Quiere decir que son dos opciones que se pueden plantear, ¿vale? Claro, supongo que se puede poner nominal también. Se me hace un año, no. Hay que contabilizar a valor efectivo. O si tiene tipo de interés contractual y todo eso, también había que practicarlo así. ¿Sí? Por lo tanto, cuidado con eso, ¿vale? Que se puede plantear de las dos formas. Quiere decir, que yo los que habéis puesto 12.000 los he puesto bien, ¿vale? Yo lo voy a hacer de la otra forma, que no la tenéis, ¿vale? Y ya pues tenéis las dos formas, ¿vale? Vale. Pues nada, nos vamos aquí y hacemos esto. Estamos en el IVA. En el IVA, ¿vale? Vale. Yo tengo aquí una deuda. El 1 del 1 del 2014. Y aquí estoy a 31 del 12 del 2014. ¿Vale? Dice que paga en efectivo el IVA y el otro se supone que se paga el 31 de diciembre. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Yo puedo considerar, como digo, puedo considerar a valor actual. Quiere decir, me lo tengo que valor actual y los intereses que se supone, que sería la diferencia, lo voy imputando a la cuenta de resultados. Otra opción, contabilizarlo a valor nominal, que es lo que habéis hecho, ¿sí? Vale. Pues si yo contabilizo este valor actual, aplicaría un tipo de interés que es que te está dando el 0,04. ¿Vale? Entonces, el valor actual de estos serían los 12.000, 1 más 0,04 elevado a menos 1. Si coges la calculadora y hacéis eso, supone que estos serían 11.538,46. ¿Sí se ve o no se ve? Vale. Luego también por ahí te decía que estaba en prorata de IVA a un 60%, ¿no? Vale. Por otro lado te decía también, tenemos aquí una prorata del 60%. Y además de eso, tendríamos unos gastos por ahí de desmantelamiento, retiro o rehabilitación de 1.000 euros, ¿no? A 6 años. Gastos de desmantelamiento. Retiro o rehabilitación, ¿vale? Se supone que son 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Dentro de 6 años tengo que pagar 1.000 euros. Por lo tanto, esto si acordáis me lo traigo aquí a un tipo de interés del 0,04. Por lo tanto, los gastos de desmantelamiento se supone que serían los 1.000, 1 más 0,04 elevado a menos 6. ¿Vale? Si cogeis la calculadora y hacéis eso, creo que esto salía 790,31. 790,31. Vale. Pues ya con esto me voy y contabilizo la compra. Hasta aquí está bien, ¿no? Aunque la habéis hecho con 12.000, de todas formas, le he dado como que está bien. Bueno, nos vamos a contabilizar esto, ¿vale? El 1 del 1 del 2014. Por la adquisición de la máquina. Vale. Para adquirirmos la máquina. Sería la 213 maquinaria. Tenemos la 213 maquinaria. Tenemos IVA. La 472. Hacienda pública. IVA. Soportada. Todo esto a la 572. Hay una parte que se paga. Luego, la 523. 523, que es proveedores de inmovilizados a corto plazo. Proveedores de inmovilizados a corto plazo. Y luego tenemos por otro lado la 143, que es provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación. Vale. Empiezo por lo sencillo. Dice que por banco se paga el IVA. Cuidado con el IVA, ¿vale? Que aquí son 12.000 euros de IVA. No 12.000 para la provisión. 12.000 por el 0,21 por el 0,6, que es la parte que es deducible. 12.000 por 0,21 por 0,6 serían 1.512. Vale. 1.512. Luego, por banco decía que se pagaba el IVA. 1.000. Bueno, sería el IVA que sería el total. Sería 12.000 por el 0,21. 12.000 por el 0,21 serían 2.520, que la idea de la otra parte que no es deducible. 2.520. Luego, a proveedores, ¿vale? Se supone que tenemos 11.000 y pico, si lo hemos hecho así, si no por 12.000. Son 11.538,46. Si lo habéis hecho con 12.000, para eso pondría 12.000, ¿vale? Y la provisión que nos ha salido es 790,31. Vale, entonces, yo en máquina, en la máquina, pues sería los 11.538,46 más el IVA no deducible, que serían 12.000, por el 0,21, por el 0,4, y más los 790,31. 790,31, ¿vale? En total, si coger la calculadora y sumáis eso, saldría 13.336,77. Si habéis puesto 12.000, pues te saldría de otra cantidad, pero bueno, se pueden plantear de las dos formas, ¿vale? Me voy a la siguiente, 31 de diciembre, final de año, 31 de diciembre de 2014. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues tenemos que amortizar, tenemos que ajustar la provisión y tenemos que regularizar, porque regularizar la prorata, porque estamos en prorata. ¿Sí? Vale. Vale. Pues nos vamos a 31 de diciembre del 2014. 31 de diciembre del 2014. Amortización, ¿vale? Pasamos a la amortización. Bueno, tengo echando otra cosa, pero bueno, ya que he puesto aquí amortización. La amortización. Sería la 681, amortización del inmovilizado material, a la 2813, amortización acumulada maquinaria. Si habéis puesto 12.000, pues 12.000. ¿Qué habéis puesto esto? Pues serían, son 13.336,76 dividido entre 6. ¿Qué habéis puesto 12.000? Pues te saldría de otra cantidad, pero bueno, sería hacer esto, ¿vale? Entre 6, se supone serían 2.222,80. Y aquí serían 2.222,80. ¿Sí? Vale. Pues actualizamos la provisión. 31 del 12 del 2014. Actualización de la provisión. Vale. Pues sería, como siempre, la 660, gastos financieros por actualización de provisiones, a la 1.4.3. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación. Y aquí eran los 970, no, 790, perdón, 790, con 31, por el 0,04 el año completo. Se supone que esos son 31,61. 31,61 y 31,61. Y luego habría que devengar los intereses si no habéis puesto 12.000, ¿vale? Si no habéis puesto 12.000, ¿vale? Pues habría también que devengar el tema de los intereses, ¿vale? Bueno, antes de eso vamos a ajustar el IVA, ¿vale? Y luego devengamos los intereses. Ajustamos el IVA. Aquí el orden en principio no importa, ¿vale? No te dice nada. No hay ningún sitio que te diga que tengas que hacer primera amortización, no otra cosa, ¿vale? Se puede hacer de distinto. Vale. Ajustamos el IVA. Ajustamos, ¿vale? El IVA. El IVA. Vale. La prorata provisional que hemos aplicado en el 2014 era un 60%. La prorata definitiva del 2014 te la daban. Era un 65, ¿no? Un 65%. Ya sabéis que el primer año se ajusta independientemente de que sea igual a 10, inferior a 10 o mayor a 10. Me da igual. Ajustamos el IVA. Como es más IVA soportado, pues evidentemente sería en este lado de aquí. Y la 472, Hacienda Pública, IVA soportado. ¿Vale? Y en este lado de aquí sería 639, ajustes positivos. 639, ajustes positivos. Ajustes positivos. Y si queréis poner, bueno, en el IVA de inversiones, que estamos en una inversión. En el IVA de inversiones. Vale. Y aquí serían, son 12.000, que es la base imponible. Por el 0,21 por el 0,65 menos el 0,6. Si cogeis esto y lo hacéis, saldría 0,65, 126. ¿Vale? Pues serían 126 por aquí. Y 126 por aquí. Esto se ve o no se ve bien. Vale. Ahora hacemos el devengo de los intereses. Si lo hemos hecho así, si no, pues no habría que hacerlo. Devengo de los intereses. Devengo de intereses. Sería las 6, 6, 2. Intereses de de deudas. ¿Vale? A la cuenta 5, 2, 3. Proveedores de inmovilizados a corto plazo. ¿Vale? Se supone que el proveedor de inmovilizados a corto plazo era 11.538. Ya por diferencia son 12.000. Si queréis hacerlo por diferencia, 12.000 menos 11.538,46. Se supone que son 461,54. 461,54. Y luego se supone que se haría el pago. Pues hacemos el pago. Vale. Pues nada. Hacemos el pago. El pago de proveedores. 31 de diciembre del 2014. Pago a proveedores. Pues sería la 523, proveedores de inmovilizados a corto plazo, a la 572, banco, cuenta corriente. ¿Sí? 12.000 por aquí y 12.000 por aquí. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien, no? ¿Se ve esto o no se ve? Vale. Y ahora ya nos vamos a 31 de diciembre del 2014. 31 de diciembre de 2015, perdón. Vale. Aquí, cuidado con esto, porque alguien por ahí, Federico creo que era, no sé, has cometido un pequeño error, porque según te dice el enunciado, dice aquí, vamos a ver, decía por aquí el enunciado, decía 31 de diciembre del 2014, la verdadera definida del 65%, un año más tarde del 80%. En ese momento, entendemos que un año más tarde, es decir, ya han pasado años. Sí, ya han pasado años, es decir, el primer año ha pasado y el segundo año también ha pasado. Se supone que han pasado el año, pero no serían cuatro años. ¿Sí? Vale. Bueno, pues nada, nos vamos ahora al 31 de diciembre, 31 del 12 del 2015. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer la actualización de la provisión. Actualización de la provisión. ¿Vale? ¿Vale? Pues nada, hacemos lo siguiente. Aquí cogemos los datos originales. Sería la 6.6.0, gastos financieros por actualización de provisiones a la 1.4.3. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación. Y aquí tenemos los 790,31 iniciales más los 31,64 del año pasado y esto lo multiplicamos por el 0,04. ¿Esto se ve o no? Se supone que esto nos saldría 32,88 y 32,88. ¿Se ve? Vale, y ahora ya ajustamos. Se supone que se produce, en este momento, este año, hacemos nuestro ajuste. ¿Vale? Sí, al final del primer año, se supone que se está diciendo, en ese momento, es decir, a 31 de diciembre. Vale. Pues ajustamos la provisión a 31 de diciembre del 2015. Es decir, que va a tener repercusión para un futuro. Vale. Pues ajustamos esto. 31 de diciembre del 2015. Vale. Ajustamos la provisión. Vale. Yo en la cuenta, en la contabilidad, en libros, ¿vale? En los libros de la contabilidad tengo la 1.4.3 en este momento, provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación, lo tengo por. Bueno, serían los 700, bueno, voy a coger los datos de aquí, serían 790,31, ¿vale? Más los 31,64 del 2014, más los 32,88 del 2015. En total, yo en el libro, en este momento, se supone que tengo 854,80. ¿Sí? Vale. Ahora, según me dice ahí, el saldo que yo debería de tener a esta fecha, el saldo que debería de tener, ¿vale? Pues sería, en este caso, se supone que yo estoy a 31 de diciembre del 2014, ¿vale? Y me queda, en este momento, cero, se supone que me quedan cuatro años. Se supone que aquí son 1.800. Pues estos 1.800 me los traigo a valor actual, que sería el 0,04. Se supone que ya han pasado años, estoy a 31 de diciembre del 2015, me quedan, han pasado ya dos años, me quedaría el 2016, 2017, bueno, cuatro años, ¿vale? Me lo traigo a valor actual y se supone que yo en balance tendría que tener 1.800 por 1,04 elevado a menos 4. Si cogeis la calculadora, esto saldría 1.538,64. Sin embargo, yo tengo 854,80, quiere decir que se incrementa, ¿vale? Por lo tanto, tengo que incrementar la provisión por la diferencia. La diferencia sería 683,84. ¿Sí? ¿Y cómo se hacía eso? Pues maquinaria, aprovisión por desmantelamiento, retiro, rehabilitación, que es lo que hicimos en su momento. ¿Sí? Vale, entonces, sería la 213, maquinaria a la 1,4,3. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación. Bueno, 683,84. Esto no me afecta para la amortización de este año, como se produce el 21 de diciembre y sería para el año siguiente. Por lo tanto, cuando no te está pidiendo más años, pues yo hago las cuentas con los datos que tengo, ¿vale? Nos faltaría amortizar que no lo hemos hecho. Pues nos vamos aquí y hacemos la amortización, ¿vale? Amortización de la máquina, 31 de diciembre del 2015. Amortización, pues sería la 681, amortización del inmovilizado material a la 2813, amortización acumulada de la maquinaria. ¿Se ve esto o no se ve? Sí, y en este caso pues serían los 11.000 y pico que teníamos. Eran 13.000, bueno, vosotros lo que tengáis, 13.336,77 y dividido entre 6 años. Como digo, como el cambio de estimación se está produciendo el 31 de diciembre, a mí no nos afecta para este año. Me afectaría para la amortización de los cuatro años siguientes. Si te pedía otro año más, el 31 de diciembre, el X6, me tengo que parar y calcular el valor neto contable, sumarle el ajuste que he hecho y distribuirlo en los cuatro años siguientes. ¿Se ve esto o no se ve? Pero como no, para este año no me perjudica, se ha producido a 31 de diciembre del 2015. Por lo tanto, como solo se está pidiendo, el 31 de diciembre del 2015 no nos afecta. Si te pidiera el 2016, tengo que coger, calcular el valor neto contable, ¿vale? Pues, sumarle el ajuste que tengo y el resto de vida útil, que son 6 menos 2, 4 años. Pero en este caso, se supone que yo tengo los mismos datos iniciales. Si hacéis esto, se supone que serían 2.222,80. 2.222,80. Y ya por último, pues me faltaría regularizar el IVA. Como un IVA de inversiones, 31 de diciembre del 2015. Vale. Pues nada, ajustamos IVA. Vale. Tenemos aquí el IVA de la compra en el 2014. Se ha quedado un 0,65. El IVA del 2015, bueno, según los datos que te da por ahí, era un 80%. Un 0,8. Un 80%. Como la diferencia, se supone que es un 0,15, un 15%, mayor al 10%, pues ajustamos. Ajustamos el IVA. ¿Sí? Vale. Pues nada, hacemos nuestro ajuste de IVA. 31 de diciembre del 2015. 31 del 12 del 2015. Como es mayor importe, pues sería la 472. Hacienda Pública IVA soportado a las 6.39, ajustes positivos en el IVA de inversiones. Ajustes positivos en el IVA de inversiones. Y eran 12.000 por el 0,21 por el 0,8 menos el 0,65 y esto dividido entre 5 años. ¿Sí? ¿Se ve o no se ve? 5 años, que son 4 más el año de la venta. Si hubiera sido un terreno, una construcción, 10 años eran, ¿no? Sí, en este caso serían 5 años. ¿Se ve o no se ve? Vale, si cogeréis el calcador y hacéis esto, esto eran 75,60. 65,60 y 75,60. ¿Esto se ve? ¿No se ve? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues nada, aquí tenéis, pues, dos supuestos. Vale, bueno, seguimos con el examen que teníamos por ahí pendiente. Jimmy. Sí, claro que sí, o si no, quitamos esto de aquí. Lo quitamos, como está el pasillo encendido, creo que entra dentro. Vale, ¿se ve esto o no se ve? ¿Sí? Vale, pues nos vamos y ya...